Quiero felicitarlos porque yo tengo la fortuna de conocer al señor presidente, a mi amigo, al amigo de ustedes, Greg Sánchez, hace muchos años, muchos, muchos años. Es un hombre que se preocupa por ustedes. Ayer en el convivio de su casa, donde entregó a su hija, él comentaba el amor que le tiene a todo su pueblo, a quien lo ha apoyado a ser presidente municipal y será el próximo gobernador porque es el mejor. Yo quiero lindarle un fuerte aplauso a nuestro amigo y hermano, Greg Sánchez. Y ahora sí, nos vamos a echarles unas roditas aquí, a ver la raza, los machos, mis compadres, mis compadres, mis compadres y las princesas. Vamos a cantar ahora. Van a cantar conmigo, eh. Pero quiero escuchar a todos ustedes cantar conmigo. Ayer dame una canción que ustedes conocen, que me la agarró un gato, como soy grande, que se llama Pepe Aguilar, pero la canción yo la parí. ¡Paula Paredes, ¿cómo se llama Pepe Aguilar! Ve, ¿eh? Vamos a ver eso, sí señor. ¡De arriba, Capún! Si piensas que te estoy haciendo mal En este mismo instante yo me voy Regreso más como el dios adenso rato Y no quiero ser en la causa de tu ya Jamás, sé que amarte con amar La culpa es que el maldito corazón Sobrado como un tono desbocado Caliendo en los excesos de amor Un, dos, tres, tres, dos Un, dos, tres, 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 tres Hoy la busco a tu persona por favor Que el adiós de los años de cuernas heridas Que te causa mi amor Se prepara Jamás, sé que amarte con amar La culpa es que el maldito corazón Sobrado como un tono desbocado Caliendo en los excesos de amor Caliendo en los excesos de amor Caliendo en los excesos de amor Necesitan su nombre Necesitan su nombre Que no sepa que debe Y eso no sepa que debe Y eso no puedo usar Y eso no puedo usar Sí, señor Sí, señor